O dime que tú quieres, estoy yo por el par de tones. Dime que te hace falta, que esos locos te los pones. Hemos rompido corazones, atrás de los culones. Suena que te chapean y no suena que tú nos pones. Es mentira, que no frenanza que esta de mujeres. Es mentira, que ya uno se bebe lo que uno quiere. Es mentira, que no enganchamos todos los cacabeles. Es mentira, eh, es mentira, eh, es mentira. Es mentira, que no frenanza que esta de mujeres. Es mentira, que ya uno se bebe lo que uno quiere. Es mentira, que no enganchamos todos los cacabeles. Es mentira, eh, es mentira, eh, es mentira. Es mentira, que no frenanza que esta de mujeres. Es mentira, es mentira, que ya uno se bebe lo que uno quiere. Es mentira, que nos enganchamos todos los cacabeles. Es mentira, es mentira, es mentira. Nada más dime si es mentira, que nos enganchamos todos los cacabeles. Que ahora somos otra gama y estos son otros niveles. Yo sigo siendo el mismo, yo llevo a todo el que me lleve. No nada más, estoy en manga, estoy en regalas que él no tiene. Frenamos un hotel, no tenía ni brasiles. No me hace perder tiempo, ella quiere que se lo puele. Mejor robo una chica, le voy a comprar unos carteles. Estoy ligado, le puedo preguntar confianza que tú bebes. O dime que tú quieres, estoy yo por el par de tones. Dime que te hace falta, esos locos te los ponen. Hemos robado corazones, atrás de los culones. Suena que te chapian y no suele que tú nos ponen. Es mentira, que no nos flan 잘 queda de mujeres. Es mentira, que ya uno se bebe lo que uno quiere. Es mentira, que nos enganchamos todos los cacabeles. Es mentira, es mentira, es mentira, es mentira. Que no nos flanselanza queda de mujeres. Es mentira, que ya uno se bebe lo que uno quiere. Es mentira, que nos enganchamos todos los cacabeles. Es mentira, es mentira, es mentira. Se pregunta si yo estoy chipeando. Y yo le digo que no. Y no se ni siquiera cómo se abre una lata. Que tengo gente que sube en ping ping, que el día que caiga en baja mejor me monto con dos Mi loco, mírame a los ojos y jurame que es mentira Que pare con peluche y las mujeres se me tiran Que salgo pa' la calle y por el DM me tiran Es mentira, que yo nunca me viro, que a mí es que se me viran Se llenan porque en el cocote me cuelgo un lingote Y por lo diamante de roles que en verdad son un bobote Eso es normal, que las mujeres a ti te boten Tú creías que tenía Dios agarrado por un bigote Es mentira, que no enfrenta queda de mujeres Es mentira, que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira, que no enganchamos todos los cacabeles Es mentira, es mentira, es mentira Que no enfrenta queda de mujeres Es mentira, que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira, que no enganchamos todos los cacabeles Es mentira, es mentira, es mentira Que no enfrenta queda de mujeres Es mentira, que ya uno se bebe lo que uno quiere Es mentira, que no enganchamos todos los cacabeles Es mentira, es mentira, es mentira Opa, opa, bandido y la bandida Un ramillete de uva, tú sabes que es lo que es verdad Hablamos ahora, Leo, F1, el control La nueva religión, hablamos ahora La manta, el movimiento paralelo Despegué